Sabes que lo quiere Lo que pasa es que le he dado de wallbang, ¿sabes? Me va a cargar al mismo No me lo creo Zuri? Zuri? Voy a pista Bueno Creo que van pa' larga, ¿eh? Sí Zuri? Zuri Zuri No Me acabo de hacer una ronda Zuri Creo que no me la creo ni yo ahora mismo Zuri 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 Bomba aquí Zuri 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 Vale, bien Bueno, bueno, Zuri, échate por atrás, échate por atrás Eso es que creo que intenta hacer lo que me he intentado hacer a mi Intentar dar las vueltas Si, creo que va a hacer eso Igual que me ha hecho antes a mi en la primera ronda, que le he pegado un instacasco, eh Osea, aguanta pa los dos, flipa ¿Ves? No sabía Ay, diga el IACA, que bien Así de gratis Voy a tirar un molo a luna Y me voy a meter en pit Échate pa atrás Si no puede, échate pa atrás Está muy la vuelta Es que me ha dado en esto ¡Hala! Tanto colado de aquí, eh Míralo en la co... en la consola No se lo creo... 27 en uno, escúchame 27 en uno y 37 en... Que cracks Bueno, a ver Se nos lío Vale, ahora le tiro... Me voy a quedar en... en cementerio, tú Mira en mi apartamento si puede y yo miro corta Corta Me he comido el flash Y yo también Vale, le tiro... Mira apartamento, mira corta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mmm, movi ¡Uno larga! Vale Vale Bueno El otro no sé dónde está En larga o en corta, creo Creo que le escucha en larga ¡Uno en uno! Flipo ¿En larga, en larga? ¿Larga? No, no le da, no le da No le da, no le da Voy a matarlo ¡Hola! ¿Cómo la has dado esa mocha? Y yo... ¡Adiós! Una familia y... Pira uno por aquí, creo Ok Bomba aquí En apartamento, apartamento, tiene la bomba, no vayas Te va... te va pa' corto Bueno Aprendió ya que cuando tiene la bomba no hace falta irle Es que tío, otra vez le tiene la bomba y le va yo... Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? La rayo de esmeralda... La rayo de esmeralda la tenía yo Yo esa la tenía Estoy en apartamento yo Acá, acá Échamela, 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 échamela No había, ah, vale, vale Voy a meter en pit, no miro apartamento, vale, ni corta ¿Dónde están? Joder, aquí, menos 61, ¿eh? ¿Qué es esto? Un 64 en 4, hola Hello Lo peor de todo es que son premados igual que nosotros, ¿sabes? Pero bueno Voy apartamento Aguanta tu medio si quieres y la sorprendo yo Pero ¿por qué? Yo me quedé aquí mirando Yo no soy Joder, siempre me va a hacer lo mismo, tío Siempre salto antes de tiempo Aquí tiene pinta que no me voy a mirar, ¿sabes? Creo que hay un entero interior No sé No, eso es pit Hola, grande Planto, ¿eh? Ya le he visto, tío Ostras Estaba yo ahí agachado en up Diciendo como No lo mate este Estoy un poquito jodido Pero Uff Las pego un tite bueno ¿Dónde está? Eh, no lo sé Pero aquí ya he muerto ¿Qué estaba? Aquí hay un apartamento Planta Planta Es lo que tiene lo humo Ostras Perfecto No, me voy a cojar un aconcio Yo por el mismo sitio que antes Cuidado, cuidado, Flash Vale, a la izquierda 88 en 3 Tú, tírale una granada o algo Y humillalo, por favor Coge la AK No coja eso El 360 Cuidado donde me he puesto yo antes, eh Ahí en el punto No pasa, no pasa nada Estaba 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 Detrás de la columna esa No sé cómo se llama Un punto Voy apartamentos Venga, va, me la juego Ya que estamos Nos la podemos juzgar un poquito Vale Un empit Hola Pero tú Que no me ha contado ningún tiro What? No, no A ninguno Hello Gracias por bloquearme y no dejarme Que tire bien la Flash ¿Está viendo por aquí? ¿Está viendo por aquí? ¿Está viendo por aquí? Oh no ¿Qué pasa? Dime si quieres una Flash, eh A ver Joder Gracias a Dios Suele pasar Hola Hola, hola, hola Tú, 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 tú AK AK Laurel, loco ¿Quién me ha metido en AK Laurel? Hola, 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 hola Tú Tres partidas Y a ver qué pasa Gracias